Y antes que nada, feliz aniversario de Día de Independencia a todos los paraguayos. Y bueno, también les quiero saludar también, ya que estamos acá, a toda la mamá de Paraguay, especialmente a la mamá que está sufriendo hoy por hoy en nuestro país. A ver, en este caso van a estar realizando una actividad el próximo fin de semana, ¿no? Exactamente, el próximo domingo vamos a realizar juntamente con mi compañero Mario y las instituciones de Centro Cultural Paraguayo de DERQI, vamos a festejar el Día de Independencia y Día de la Madre. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Y actividades, digamos, culturales, tradicionales, de todo un poco. A ver, esperan mucha gente, como en este caso también los que la actividad, porque de hecho ustedes están en varios lugares aquí en el distrito. Sí, estamos imitando a todas las colectividades, especialmente acá me acompaña el compañero Mario, la colectividad de Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, bueno, van a ser todos, obviamente que queremos festejar el Día de la Madre con todos. A ver, ¿en qué lugar va a ser? ¿en Presidente DERQI, en qué lugar? En el Centro Cultural Paraguayo, en la calle José Hernández y casi Bolivia. Mario, están también ustedes participando un poco con la colaboración de esta actividad, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno, acá está mi compañero, me olvidé en la mañana de saludarlo. Feliz 208 aniversario de la Independencia. Y bueno, y a todo el pueblo paraguayo residente acá en la localidad de Pilar, que son más de 10.000 personas, y que en nuestro caminar hemos visto, hay gente que está muy comprometida en trabajar, hemos visitado la institución del Centro Cultural Paraguayo allá en DERQI, y también el Centro Cultural Paraguayo en Astolfi. Bueno, ellos, la directiva del Centro Cultural Paraguayo de DERQI, nos convocó para apoyarlos en cuanto a la organización del evento, que se llamará Pilar Festeja Paraguay, se va a realizar el próximo domingo ahí en el Centro Cultural Paraguayo, y en el cual arranca el mediodía, con la presencia de las autoridades invitadas del municipio, con la presencia de las colectividades vecinas, entre ellas Perú, Bolivia, Venezuela, y otras colectividades que van a estar acompañando a la comunidad paraguaya ese día, donde van a unificar festejos. Ese día se va a desarrollar tanto la festividad de la fiesta patria de Paraguay, y también un almuerzo en homenaje a la madre paraguaya, con donaciones que hicieron muchas instituciones que residen acá en Pilar. Esto es importante porque, bueno, como mencionabas, la invitación se hace extensiva para toda la gente que quiera asistir, ¿no? Para el público en general, obviamente, siempre nosotros, desde nuestra función, buscamos que las comunidades se integren, se integren y muestren su cultura hacia los vecinos locales, para que puedan afianzarse, conocerse, y de esa manera estar un poco más involucrado en la problemática en conjunto que los hace, ¿no? Porque nosotros podemos venir de Paraguay, de Perú, de cualquier lugar del país, pero radicamos acá y nuestro problema ahora se traslada a esta localidad, por lo tanto, tenemos que activar soluciones en conjunto con nuestros vecinos, y a veces para que nuestros vecinos nos conozcan, también tenemos que abrir nuestras puertas y decir, esto es lo que somos. Bailamos, por ejemplo, la galopera, comemos el chipá, el boriborí, ¿qué otras comidas tenemos? Tenemos sopa paraguaya, que es muy tradicional. Muy bien, esa sopa va a estar el próximo domingo, entonces. Exactamente, el próximo domingo, y obviamente queda invitado también de ustedes para que nos acompañe en ese momento, que va a ser un día muy lindo.